Veamos cómo un abogado que no emplea los términos jurídicos exactos y correctos dentro de un cuestionamiento que le pueda hacer algún comunicador o alguna persona que pertenezca a los medios de comunicación, puede generar toda una avalancha mediática que vaya tendiente a dar información falsa. Justicia para Inara puede tener muchas formas y no necesariamente implica un castigo de cárcel, sino que pueden existir salidas alternas. Ahora veamos las consecuencias. Mau Nostradamus se los dijo, ya casi está confirmado que en unos días Jocelyn saldrá libre. En el caso de Jocelyn Nene, hubo una audiencia intermedia antes de que ya se le pueda dar una sentencia para ver si se iban a juicio y que ya después de eso ella pueda abandonar el penal de Santa Marta a Catitla. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando Rosales y sean bienvenidos a un nuevo video más dentro de este su canal en el que hablaremos acerca de la situación jurídica de Jocelyn Hoffman. En referencia a lo que dijo el abogado de Inara que ya escuchamos anteriormente y el cual se refería a unas determinadas salidas alternas, las cuales podrían ser una solución alternativa a este conflicto. Pero debo de precisar por qué esta declaración que el abogado de Inara realizó es totalmente equivocada o, tengo otra teoría, probablemente es una cuestión estratégica tendiente a dominar a la opinión pública. Para comenzar, debo de establecer qué se entiende por una salida alterna, tal cual lo dijo el abogado de Inara. El artículo 184 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales en sus fracciones primera y segunda establece lo que se denomina las soluciones alternas o también salidas alternas, las cuales van a ser una forma alternativa de poder concluir un determinado asunto en la índole penal. Para poder establecer bien qué es cada una de estas cuestiones, debo de establecer que la primera fracción del artículo 184 determina que una salida alterna es el acuerdo reparatorio y la fracción segunda establece lo que es la suspensión condicional del proceso. Quiero establecer qué es un acuerdo reparatorio. El acuerdo reparatorio no es más que aquellos que se celebran entre la víctima, el ofendido y, por supuesto, el imputado. Y que una vez que puedan ser admitidos por el Ministerio Público o por el juez de control y cumplidos en todos sus términos tal acuerdo, tiene como efecto inmediato y legal la extinción de la acción penal. Esto quiere decir que al imputado ya no se le va a ejercitar o perseguir de manera penal. Pero para que este acuerdo reparatorio pueda ser celebrado, primeramente, debe de existir algunos requisitos que la misma ley nos otorga para poder establecer si es procedente o no. ¿A qué me refiero? A los elementos de procedibilidad que establece el artículo 187 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. Primeramente, un elemento importante. El artículo 187, en su fracción primera, establece cómo se va a admitir un acuerdo reparatorio. Y para que sea admitible, debe de contar con los siguientes requisitos. Debe de ser por delitos que se persiguen por querella, por requisito equivalente de parte ofendida o que admiten el perdón de la víctima o del ofendido. Esta es la parte fundamental. El delito que se le imputa o ya se le imputó y próximamente se le va a formular acusación a Jocelyn Hoffman no admite perdón de la víctima o del ofendido. ¿Qué quiere decir? Que si Ainara en algún momento quisiera rectificar su decisión y decirle a Jocelyn Hoffman, te perdono, de manera legal, ello no va a involucrar al juzgador a que ordene al agente del Ministerio Público a que ya no continúe con la investigación, a que de manera legal se detenga todo este proceso penal. No, de ninguna manera. Sí, es cierto. En el acuerdo reparatorio también existe el pago de la reparación del daño. Sin embargo, esto no es procedente en virtud de que el delito por el cual fue vinculada a proceso Jocelyn Hoffman no admite perdón de la víctima. Por otra parte, en el artículo 184, fracción segunda, se establece la suspensión condicional del proceso, que es otra de las salidas alternas contempladas en el artículo 184. Ahora bien, ¿cómo podemos establecer que Jocelyn Hoffman pudiera acceder a este beneficio? ¿Qué es la suspensión condicional del proceso antes de entrar en esta temática? Pues es aquel planteamiento que formula el agente del Ministerio Público o también el imputado por medio de su representación legal y en el cual vendrá contenido un plan totalmente detallado sobre el pago de la reparación del daño y el sometimiento por parte, en este caso, de Jocelyn Hoffman a una o probablemente a varias condiciones a que establece el artículo 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, una vez más, en el artículo 192 existen los requisitos de procedencia. Y un requisito importantísimo establece que, en la fracción primera, que del auto de vinculación a proceso que fue dictado en contra de Jocelyn Hoffman haya o se haya podido dictar por un delito cuya media aritmética de la pena de prisión no exceda de la temporalidad de 5 años. Esto ya lo he expuesto en algún otro video, ¿cómo se saca esa media aritmética? No es más que el resultado de la sumatoria de la pena mínima de prisión y la pena máxima de prisión que el delito determina como castigo. Ahora, de esa sumatoria se tiene que dividir entre dos y ese resultado es el cual nos va a establecer que si excede de 5 años entonces Jocelyn Hoffman no podrá acceder a este beneficio o salida alterna. Por lo tanto, como excede de 5 años la punibilidad o la capacidad del juzgador de penar este delito no es susceptible Jocelyn Hoffman de poder acceder a esta salida alterna y por lo tanto, de todo lo anterior que he dicho creo que he tratado de justificar cómo es que lo que dijo el abogado de Ainara fue totalmente incorrecto porque como verán ustedes aquí ninguno de los dos supuestos de salida alterna pueden o deben ser la forma en que se terminará este proceso porque simplemente no hay procedencia para dictarlos la ley no lo permite son candados que la ley establece para que ese tipo de delitos el cual le fue imputado a Jocelyn Hoffman no sean susceptibles de salida alterna entonces la pregunta del millón es ¿por qué el abogado de Ainara dijo que sí había procedencia para las salidas alternas y que este asunto no necesariamente tenía que acabar con la cárcel para todos? lo dije anteriormente si ustedes vieron y analizaron todo lo que dije fue un error pero otra parte o otra cuestión que a mí me surge en la mente es que el abogado de Ainara lo hizo a propósito para posicionar este tema en redes sociales como todo este tiempo se vio que se hizo y que de verdad lo hizo de una forma muy muy bien todo esto generó una hecatombe mediática que se salió de proporciones y por lo tanto ¿cuál es el beneficio del abogado? pues si el abogado no está cobrando Ainara ningún quinto por la tramitación de este juicio pues el abogado se está volviendo muy famoso por lo que está haciendo entonces cada vez que salen medios para él es un incentivo para continuar con el asunto y hacerse más famoso ahora todo lo anterior se volvió una falacia bastante grande porque los medios de comunicación vieron difusión primeramente una declaración en la que el abogado no rectificó si estaba bien o estaba mal yo les digo y lo acaban de confirmar lo que dijo estuvo totalmente erróneo era un término que no debió haber ocupado no son salidas alternas ustedes sabrán si han estado pendientes de mi canal que muchas veces he recomendado que Jocelyn Hoffman es de aquellas personas que deben de ceñirse bajo lo que establece el artículo 201 del Código Nacional de Procedimientos Penales me refiero al procedimiento abreviado ella en ese momento debe de establecer que acepta la responsabilidad debe renunciar a un juicio oral y obviamente debe de garantizar el pago de la reparación del daño a Inara pero todo este embrollo se originó en base a que los periodistas creen que porque pueden llegar a un acuerdo a Inara y Jocelyn Hoffman entonces la acción penal se extingue la persecución se detiene y entonces el juez ordena que el asunto se acabe y que mágicamente como Jocelyn Hoffman le va a pagar a Inara esto se solucione de manera rápida y no dejemos atrás esa idea de que todo tiene que ser rápido de que todo tiene que ser inmediato como si la justicia fuera un tipo de Netflix que quiero ver una serie y me aviento toda la temporada en un solo momento y es inmediato no, esto no es así es totalmente lo contrario un proceso judicial tiene muchísimas cosas importantes que deben ser cuidadosas estamos hablando de la libertad de una persona finalmente por lo tanto debe de ceñirse bajo muchos principios como es el debido proceso por lo tanto es un error que se sostenga hasta esta actualidad que puedan celebrar simplemente una compensación económica entre las partes o sea a Inara y Jocelyn Hoffman como para que este proceso penal se acabe eso no va a acontecer y hay algo que les voy a revelar a Inara va a ganar en todas ¿a qué me refiero? en la hipótesis de que Jocelyn Hoffman se vaya a un procedimiento abreviado le tiene que pagar una reparación del daño a Inara pero en caso de que Jocelyn Hoffman no lo quiera hacer a Inara tiene el derecho a que aún así se le repare el daño ¿y esto cómo va a ser? en la etapa de juicio oral al momento de que se emita el fallo condenatorio de ser emitido así el juez se debe hacer cargo respecto del pago de la reparación del daño y eso también se verá en la etapa de ejecución de la sentencia o sea cuando la sentencia tenga que ser ejecutada puesta en marcha y puede ser desde la pena que se le va a imponer la multa que se le va a imponer la amonestación pública y la disculpa así como el pago de la reparación del daño ¿a qué voy? Jocelyn Hoffman no se va a salvar de realizar el pago de la reparación del daño hay mucha gente que piensa que este asunto por el hecho de que Aynara quiera dinero en ese supuesto entonces se acabaría en el momento de que Jocelyn Hoffman pague pero no realmente Aynara tiene ese derecho y lo he mencionado muchas veces por lo tanto lo va a hacer valer desde el momento en que sea el procedimiento abreviado o en el momento que decida Jocelyn Hoffman irse a defender a juicio oral y si lamentablemente es condenada de todos modos tendrá que pagarle a Aynara en ese tenor y concluyendo todo lo que quiero decir a Jocelyn Hoffman le conviene el procedimiento abreviado si se va a ir a juicio lo más seguro es que la van a condenar y cuando la condenen le van a aplicar una determinada pena que va a ser mayor a la que podría obtener en un procedimiento abreviado y por supuesto un requisito esencial del procedimiento abreviado es que acepte su responsabilidad si esto es o no así si sabe Jocelyn Hoffman que esto lo merece o no lo merece eso realmente no importa esa es la finalidad del procedimiento abreviado es una terminación anticipada antes de tiempo y si ella no quiere hacerlo entonces tendrá que atenerse a las consecuencias legales que implica ser condenada por un delito de esta naturaleza tengan mucho cuidado con las declaraciones que hacen muchos reporteros que no saben de derecho penal inclusive hay mucha gente que dice que tiene fuentes en la fiscalía de la ciudad de México pero les digo que no los engañen más allá de que sean ciertas o no sus fuentes hasta en eso no saben ni cómo engañarlos a ustedes porque una vez que el asunto se judicializó esto ya no depende de la fiscalía general de la ciudad de México esto depende del tribunal superior de justicia por lo tanto los que pueden decir una información de calidad una fuente confiable es en el poder judicial no en las fiscalías cuando un asunto llega al poder judicial está en manos del juez de control y todo lo que quieran hacer las partes estén o no con el juez tiene que ser verificado y con aprobación del juez de control olvidémonos esas charlatanerías de que les dicen que tienen contactos aquí y allá habiendo precisado todo recuerden que mi nombre es Fernando Rosales y que nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!